Hablemos de cooperativismo Gracias Mari Carmen por la presentación, estimados amigos cooperativistas, un gusto saludarles una semana más y compartir con ustedes los estándares del proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera GIF. El día de hoy vamos a ver el estándar número 17. Este estándar corresponde a la forma de evaluar anualmente e individualmente a los miembros de los consejos directivos, es decir, a los miembros del Consejo de Administración y de Vigilancia. Nosotros como institución debemos tener políticas claras de cómo vamos a evaluarles. Si vamos a evaluar la participación de ellos por la presencia en las asambleas, como lo hemos venido haciendo, o vamos a hacer de ahora en adelante de acuerdo al grado de participación de los directivos en los comités, en las comisiones o en el caso del Consejo de Vigilancia, como cuando ellos van haciendo su trabajo anual, la revisión de la contabilidad de la organización, porque ellos tienen que dar también una opinión sobre la contabilización y sobre los estados financieros. Y el segundo componente es las autoevaluaciones del asesor externo. La institución podría contratar un asesor externo para que evalúe de forma independiente y sin compromiso para el resto de la organización o de los profesionales o funcionarios de la organización. Esto también nos ayudaría a que la evaluación sea mucho más objetiva y apoye al órgano de dirección a que también participe de forma más activa.